Canción dedicada para todos los mandilones Voy a contarles amigos el caso que me pasó Anoche me fui de farra y llegando se me arrancó Mi mujer muy enojada a gritos me recibió Me dijo no chiquitito eso no lo aguanto yo Y me lo decía mi mamá, me lo decía mi mamá Que las mujeres de ahora al hombre quieren golpear Me lo decía mi mamá, me lo decía mi mamá Por no escuchar sus consejos ahora tengo que aguantar Se levantó muy temprano me dijo voy a salir Y quiero que la ve sin planches y que limpies el jardín Pero yo no le hice caso no le quise complacer Primero limpia el jardín y hasta el último la ve Y me lo decía mi mamá, me lo decía mi mamá Que las mujeres de ahora al hombre quieren golpear Me lo decía mi mamá, me lo decía mi mamá Por no escuchar sus consejos ahora tengo que aguantar Y yo en mi casa hago lo que quiero Lavo los trastes, barro, plancho, etc, etc Se levantó muy temprano me dijo voy a salir Y quiero que la ve sin planches y que limpies el jardín Pero yo no le hice caso no le quise complacer Primero limpia el jardín y hasta el último la ve Y me lo decía mi mamá, me lo decía mi mamá Que las mujeres de ahora al hombre quieren mandar Me lo decía mi mamá, me lo decía mi mamá Por no escuchar sus consejos ahora tengo que aguantar Me lo decía mi mamá, me lo decía mi mamá Que las mujeres de ahora al hombre quieren golpear Primero limpia el jardín y hasta el último la ve